Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog del día de hoy, déjenme encender aquí. Bienvenidos al vlog del día de hoy, caballeros. Sí, ya sé que me perdí como 10, 15 días. Ay, caballeros, han pasado tantas cosas. Bueno, lo último que nos quedamos fue que había muchos apagones. Sí, todavía hay bastantes apagones. Bueno, pasó todo aquello que ustedes conocen de la desconexión total del sistema. De hecho, a nosotros no nos cogió, vamos a decir, entre comillas, no nos cogió aquí en la casa. El mismo día que se fue, que se desconectó el sistema, yo estaba ese día en el hospital con mi suegra, porque estaba con el oro pucho, el dengue ese, y le estaban pasando suero. Y en el mismo momento que le estaban pasando suero fue cuando se fue a la corriente. Pero nosotros pensábamos que era un apagón normal, porque ya venía varios días quitándonos la corriente por la mañana. Eso fue como a las 10 y pico de la mañana. Entonces, yo vengo para acá, para la casa con mi suegra, al ratico, recogido los matules, y nos fuimos para Guasima, Santa Marta, que ese fin de semana nosotros nos vamos para allá. Ustedes saben que a cada rato nosotros nos vamos para allá. Bueno, para no hacerles el cuento largo, llegando a Santa Marta fue que nos enteramos que había una desconexión del sistema. Bueno, ¿qué les estoy diciendo? Se acaba de ir la corriente. Bueno, para hacerles el cuento, vine para acá a la zona, que hay mejor iluminación. Baja el volumen, el día. Nosotros llegando a Santa Marta fue que nos enteramos que había una desconexión del sistema. Estuvimos allá hasta el domingo. Yo con el pendiente de que tenía la comida aquí, de que se me echaba a perder. Pero bueno, estuvo refrigerada bastante bien. Como el congelador no se abría, pues estuvo guardadita bastante bien. Allá mi cuñado tiene una planta grande que dejó para ensandarlo todo, entonces por eso decidimos quedarnos allá también. Vengo para acá el domingo, estoy aquí a las 6 de la tarde. Cuando vengo para acá, me encuentro que tenía unas cuantas cosas descongeladas. Ya mi abuela había sacado un par de cosas, o la mayoría de las cosas las había sacado para la nevera de ella, que todavía le quedaba un poco más de frío. Y había un par de cosas descongeladas, entre ellas la leche del niño, un picadillo también que se me echó a perder. Y bueno, el pollo estaba frío todavía, pero ya estaba descongelado. En ese momento yo no me di cuenta. Unos días después es que me vengo a dar cuenta de que el pollo estaba echado a perder. Sin palabras. Sin palabras, sin palabras, sin palabras. Bueno, la corriente vino el lunes por la noche, y ese día por la noche yo me amarré a lavar, a limpiar, a todo, porque tenía un tajón de ropa por lavar. Eran como las negras de día de la noche cuando tengo la corriente. Y pues bueno, para qué les cuento. De ese día para acá ha sido toda una locura, vamos a decir. Porque es, corre, haz la comida rápido para que no se te vaya la corriente. Ya llevábamos varios días que no nos quitaron la corriente, por lo menos dos o tres días. Y miren ahora lo que pasó. Aunque bueno, ahorita eso de las cuatro y pico de la tarde, quitaron la corriente, la volvieron a poner como a los 15 o 20 minutos y ahora se volvió a ir. Ahora sí parece que es definitivo. La planta del hospital estaba rota, que nosotros dependemos de eso. Para si tenemos corriente o no. Y parece que la arreglaron. Nos tocó. En fin. Tenía el arroz puesto. Tengo que fregar la cocina. Voy a fregar la cocina. Lo que voy a hacer es una tortilla. Tengo frijoles que los voy a calentar. Se me acabó el gas también. Por suerte Tila todavía tiene. Así que voy a calentar los frijoles. Los voy a calentar allá. Y la tortilla la haré allá también. ¿Por qué? Imagínense ustedes. En fin. Caballeros, contarles también que he estado subiendo muchísimo contenido por Facebook. Subo contenido diario. Sobre todo de recetas de cocina. De lo que yo cocina en el día. Así que los invito a que vayan a seguirme por allá. Me ha estado gustando mucho hacer ese contenido vertical por allá. Han llegado mucho en antena de la página. Así que. Pues estoy muy contenta y muy feliz. Realmente el alcance ha sido muchísimo más grande que aquí en YouTube. Eso también me ha tenido un poco desmotivada de hacer el video por acá. Pero bueno. YouTube no es lo mismo de hace años atrás. Entonces. Pues nada. Es lo que toca. En fin. ¿Qué más tenéis que contar? Hoy comenzaron las clases. Hoy comenzaron las clases otra vez. Que hacía como una semana. Semana y pico. Que no había clases. Comenzaron hoy otra vez. Pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Vamos a ver qué más hacemos. Sin corriente. Nos ha venido a la corriente como unas 200 veces. Ha venido y se ha ido. Ha venido y se ha ido. Esto es una locura. Van a joder un equipo. No sé si es que están probando la planta en el hospital. No sé qué es lo que está pasando. De momento vamos a encargarnos de los tres trapos estos que están aquí arriba. Que hay que doblar. Y hay que guardar. Decirles que estoy lavando todos los días. Porque no me voy a volver a pasar lo que me pasó con el sistema. Que se me quedó cualquier cantidad de ropa por lavar. No mi amor. Estoy lavando todos los días. La ropita que nos quitamos. Yo voy la lao. Para que no se me acumule ropa. Y estoy limpiando todos los días también. Que creo que se los había dicho en algún vlog. Vamos a encargarnos de esta ropita aquí un momentico. Bueno gente. Ya nos hemos bañado. Ya no sé ni cuántas veces se han quitado en el portal a la corriente. Ya no sé. Ya no sé la verdad. Ahora le hice una tortillita a Elías. Ya le voy a servir la comida. Hice café. Que al final me mandó café. Yo no tenía café. A mí me salió a comprar y no encontró. Así que bueno. En esas andamos. Vamos a darle la comida a Elías. Y regreso con ustedes. Esto es lo que vamos a estar comiendo nosotros. Aguacatito, una tortillita que me hice. Platanito, arroz, frijoles negros. Y a Mel le estuvo echando un poquito de picadillo que hizo mi abuela. Bueno gente. Ya terminamos de comer. Todavía no se ha ido la corriente así por largo tiempo. Así que. Pues nada. Por aquí puedo despedir el vlog. Ha sido corto. Pero bueno. Ya por lo menos diseñé el video. Así que pues nada. Nos vemos en el próximo vlog. Chaito. 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 Chaito.